Hola, ¿qué onda gente? Se son gracias Kate. Hoy tenemos un tema que yo considero bastante interesante. Fobias extrañas. Sí, sé que este video se parece a un video anterior mío en el que hablaba sobre miedos irracionales, pero créanme, estas fobias extrañas son muchísimo más extrañas e irracionales que cualquiera de esos temores pasados. Miedo número uno. Caliginefobia. Miedo a las mujeres hermosas. Fobia número dos. Aporofobia. ¿Qué es el miedo a los pobres? Señora, me da limón a poner los tacos. Fobia número tres. Hidrofobia. Miedo al agua. Ey, ¿qué? ¿No tienes sed? Ah, sí, gracias. ¿Agua? ¡El agono! ¡El agono! Fobia número cuatro. Panofobia. Temor al pan. Damn, tengo hambre. Damn it. A ver, ¿qué puedo comer? ¿Qué es esto? Pan. Pan, no. Fobia número cinco. Botanofobia. Temor a las plantas. Naturaleza. Oh, ¿qué es esto? ¡Plantas! Miedo número seis. Paternofobia. Miedo a las plumas. Ok, tengo muchas tareas y no tengo nada con que escribir. No, lápiz, marcador, lo que sea. No, todo menos eso, por favor, no. Todo menos una pluma. No, no puedo, no puedo. Y fobia número siete. Anatea, fobia. Temor a ser observado por un pato en cualquier lugar, en cualquier momento. Patos. Patos. No hay patos. Patos, ¿dónde hay patos? Deja ver un pato observándome. Ok, no hay patos. ¡Freaking patos, ¿dónde están? Sí. Bueno, esas fobias fueron un poco extrañas, en mi opinión. Déjenme su comentario abajo, adicionándome cuál fue tu fobia que más te dio risa y si tú tuvieras algún tipo de fobia que no fue mencionada aquí. Sí, hay bastantes fobias, no mencioné absolutamente todas porque, créanme, hay bastantes. Pero esas fueron las que más llamaron mi atención. No olvides dejar tu comentario, darle manita arriba, poner like, publicarlo en tu Facebook, en tu Twitter, donde quieras. Yo soy un gracias Kate, y aquí es donde yo te digo ¡bye! ¡No, ahí me andan los reyes! ¡Trépete! ¡Grrr! 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 ¡Grrr!